bienvenidos al capítulo número 53 de los retos de hoja tomamos primeramente el iridio que tenemos por acá es el cumpleaños de willy y déjame ver si willy tiene algo que le podamos dar tenemos pulpo pepino de mar pulpo no tenemos hidromiel es lo que le estábamos dando la pata de conejo me la voy a reservar para leo y yo creo que le vamos a terminar dando uno de los hidromieles que tenemos aquí para él va a ser lo más ideal guardamos por aquí la hojita de té y es más vamos a sacar una hojita de té ya de una vez ya que necesitamos crear uno una taza de té verde te fijarás que no tenemos té verde entre otras cosas más que nos faltan enviar de hecho no tenemos hidromiel tampoco no hemos fabricado tenemos esas tareas pendientes primero una chirivía tenemos que hacer alguna comida con chirivía si tenemos que hacer comidas con chirivía ahorita que me estoy acordando como verás todo acaba de crecer en eso se terminó el capítulo anterior los girasoles incluso los árboles que están acá dentro del invernadero y yo tenía mi duda de sobre lo que tocaba plantar en esta ocasión como estamos a día 24 prácticamente no nos queda mucho tiempo para plantar cualquier cosa pero en este caso creo que las chirivías van a tardar cuatro días en crecer si no me equivoco si es que tengo aquí semillas de chirivía lo comprobamos de una vez por todas simple y sencillo veamos 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 rápido chirivía chirivía no tengo semillas de chirivía pero ya que estoy aquí dejamos todo esto pues no tengo semillas de chirivía chirivía pues ni siquiera puedo plantar chirivía lo que estaba tratando de decir es trigo crece en tres días con lo que si alcanzaría a salir entonces esto se ha dicho lo que vamos a plantar es trigo este pan cuántos capítulos llevo cargándolo conmigo es un pan creo que está desde hace 10 capítulos y no estoy jugando quizá más 10 capítulos ya estamos llegando al capítulo 70 y también me está preocupando que no nos hacen falta objetos todavía ni de lejos tenemos todo lo que vamos a ocupar pues bien ya no cabe ninguna oveja en estas en ninguno de estos dos establos ya las acabamos de llenar como puedes ver ahora nuestra siguiente parada después de haberle comprado un par de cosas a que de hecho ya que estamos aquí podríamos optar por comprarle otros 500 de no creo yo nos vendrían bastante bien a ver por ahí 490 con estos 500 sí yo creo que con estos 500 de todos modos tenemos 1100 almacenados más estos 500 ya nos da con 1600 y ahorita tenemos capacidad de 1600 y algo 1700 y algo más o menos ya salió el té verde por cierto lo estuve checando guardamos esto vendemos uno de esos nos hace falta enviar un hidromiel por eso lo estoy enviando y qué otra cosa tenemos que hacer tenemos lúpulo porque si tenemos lúpulo hay que poner a hacer una cerveza pálida de inmediato a ver tenemos por ahí esas hojitas hay lúpulo lúpulo sí hay uno y también tenemos judías entonces me llevo una también me llevo una remolacha y creo que es todo por ahora creo que es todo de este otro lado nada que importe vámonos de acá mi lúpulo lo tomamos seleccionamos y listo que se empiece a procesar para que nos genere una cerveza pálida por otro lado vamos a mandar una mena de iridio el té la remolacha un guisante dulce la judía una hidromiel un trozo de heno que no sé si he mandado y por ahora creo que estamos bien así lo creo al menos rellenemos esta zona 499 montones de heno se los comió todos justo como lo pensé otra cosa que tenemos pendiente para el día de hoy es ir a ver a nuestra robin favorita tomamos esto como que no oye 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 espera un momento tenemos que dejar esa variedad de semillas por acá llevamos la hidromiel que va a ser el regalo de willy de todos modos nos hacen falta tres corazones para llegar al máximo de amistad con él no hay mucho problema con que no obtenga un regalo de calidad como lo puede ser en el caso de vincent o lo puede ser en el caso de jazz bueno a vincent ya lo tenemos al máximo jazz es la que si andamos bastante bajos si se puede hoy me gustaría darle los regalos a kent y a pierre que nos hacen falta porque al menos kent todavía no lo tenemos al máximo ay 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 0 de 2 bueno le voy a dar este regalo de calidad oro gracias que amable hablamos con ella es que no traigo espagueti como para darle volvemos a hablar con robin y ahora mejorar edificios como recordarás habíamos construido un corral es tiempo de mejorar dicho corral nuevamente vamos 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 porque hay que pasar todavía a merca joja comprar unas semillas de trigo ahí seleccionamos ese corral créeme que vamos a necesitar mucho esos conejos no lo tenía contemplado el tema de los conejos pero ahora visto que van a ser difíciles las misiones que vamos a tener que hacer por parte del señor ki considerando que tenemos una daga para luchar en misiones que van a ser complicadas al menos con la daga y tomando en cuenta que no podemos tomar la misión de la cocina de ki ya que tampoco podemos alcanzar esos precios tan enormes que los son 100 mil de oro al menos sin el café es muy complicado conseguirlo mira hay muchos guisantes dulces por ahí sueltos a demasiados vamos a ver mujer dónde tienes para mí el trigo yo creo que con unas 400 semillas 430 creo probemos seguro 430 si 440 con esas me va bien el así willy willy es lo que se me estaba olvidando y decía algo se me falta algo me falta por visitar willy por supuesto si no está en su zona de siempre si está en su zona de siempre por un momento pensé que esto era un gusano no no yo no quiero vender nieve otra cosa que debemos hacer para el día de hoy es ir a recolectar madera porque la misión que tenemos del señor ki pues tristemente no la podemos hacer dirás por qué no es la misión de la cocina de ki no tengo nada para sacar 100 mil de oro a ver joven usted es el del cumpleaños el día de hoy por tanto no quiero excusas un regalo de cumpleaños qué detalle me encanta no conseguimos el máximo de amistad pero prácticamente sólo necesitamos platicar con él y obtendríamos el máximo justo como se me acabó en la bonificación de algo en este caso del café pero no es problema tenemos más café me gustaría ser más cristalarios para aumentar esta producción de diamantes que tanto nos hace falta también pero tenemos rato que no vamos al desierto y eso es que significa uno o dos cerrado a los miércoles uno o dos capítulos que tendríamos que ir a farmear iridio al desierto mira ahí está ken 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 como no traigo nada súper especial vamos a darte anguila picante platicamos contigo y yo creo que ya no deberías de estar muy lejos en efecto había otro personaje el cual me hacía falta un solo corazón mira willy goose ken pierre efectivamente robin y penny entiendo esta semana va a ser de regalos también ya sabes que me quería reservar por si el señor que me daba la misión pero como me dio esta cosa de conseguir suficientes ingredientes pues estamos atados de manos no podemos hacer nada no me traje la naranja favorita de goose aún así traigo algo que te guste no el diamante es lo único que le agradaría lo suficiente y con este regalo hemos llegado al límite de amistad con goose ah es cierto es cierto es cierto aquí tomamos una cerveza y no es para pan precisamente espagueti pizza tarta de ruibarbo el tipo este el doctor harvey ya lo tenemos al máximo sí ken todavía no esta cerveza es para enviarla recuerda que tenemos que tratar al menos de tener todo enviado no 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 ya me iba a regresar a la base de enviarlo pero sabes hay cosas más importantes que esto entre ellas también la pesca porque mira tenemos 1554 puntos de experiencia aún hay que recolectar tremenda cantidad dirás no es mucho son alrededor de dos tres días pescando aproximadamente pero ahorita también como te diste cuenta mira elio de espera tengo algo que te guste no especialmente pero tenemos guisantes dulces de calidad dorada estos sabes que me iba a poner a talar madera pero no recuerdo no recordaba que tenía los girasoles pendientes de recolectar la madera puede esperar a mañana estamos en verano ciertamente el trigo aunque tarda tres días en salir lo podría plantar también mañana pero sabes para mayor seguridad vamos a hacerlo de una vez por todas el rábano los rábanos estos vamos a guardarlos bueno bueno qué está pasando aquí se me llenó el inventario ya no salió nada más pues retomamos aquí la zona quiero enviar uno de trigo por supuesto mandemos una lentejuela de verano también y una amapola también no sé si ya había mandado rábanos bueno en caso de que no mandamos uno lentejuelas ya están estos pequeños frutos de taro mandaré uno en caso de que haga falta faltaron semillas habíamos comprado 440 si no me equivoco y ahora faltaron no estaría mal regresar a mercajoja ponerlo y de todos modos tarda tres días no hay mucho problema guardemos lo que se pueda guardar aquí no 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 cual lo que se pueda guardar aquí nada espera espera unos 15 girasoles de oro lentejuelas de verano no tenemos en yo creo que todas son individuales una dos tres y unas cuatro yo creo que bueno con cinco estas y amapolas y que vamos a ocupar así que guardamos esas por ahí los rábanos estos son de calidad de oro rábanos de calidad plata bueno 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 vamos a vender ya todo esto es que realmente si vamos a ocupar tanto rábanos como todo lo demás y necesitamos guardar un poco pero también es verdad que podemos vender esto esto el hidromiel no fruto de taro tampoco estos girasoles y estos a mira también estos por este lado trigo yo creo que ya podría vender trigo la verdad es que no creo que ocupe más de la harina que tengo ya producida si vamos a vender el trigo también espera ya fabrique cerveza si ya la fabrique tenemos esto y 20 de heno que hay que meter por aquí me gustaría ir a mercajoja porque estuve pensando y creo que si nos vendría bien después de todo comprar unos cuatro autocaricias de esos cuatro serían 200 25 mil ah pues sí verdad acabo de vender cultivos ya decía yo de dónde salió tanto dinero ahí está la lista de todo lo que vendimos por este otro lado un poco de rábanos emapolas pero si tenías la duda 26 mil de oro en total la verdad es que no es nada comparado de lo que pretendemos gastar ahorita al día siguiente es algo costoso tomamos esto y mañana creo que es el cumpleaños de otra persona específicamente no me acuerdo de quién de leo otra persona muy importante pata de conejo de oro verdad hay que tomar el tomamos el iridio porque también vamos a ocupar mucho iridio qué tal está la pestaña de envíos zanahoria cavernaria coco plátano esto esto no sé qué es zetas al parecer no enviado zetas cosa que es muy importante esta es la rosa hada verdad sí ese y este es el arándano efectivamente la alcachofa calabaza espinaca no esto es un tipo de col hoy ya no me acuerdo de que que complicado pero en cambio esta pestaña ya está muy llena nos hace falta enviar resinas esta es la resina de pino la resina de arce madera noble la tinta de calamar hojas de teno enviado jengibre piñas esencia solar sombría alas de murciélago esto la verdad no sé qué es la zeta morada avellana esta es ciruela la zeta normal piedra madera esta sé qué es cebolletas no hemos enviado wow pues mira visto que tenemos un par de cosas por enviar por ejemplo esta espera dónde está esta también un trozo de hueso por aquí tengo trozos de hueso no no tengo trozos de hueso cocos dorados pero no no creo que eso me haga falta enviar jengibre trozos de hueso trozos de hueso por aquí genial trozo de hueso y aparte de me hace falta enviar una concha esas conchas debería de tener por acá mira qué bonito se ve el trigo lo bueno de haber plantado tanto trigo ahorita es que vamos a recibir o una misión dos erizos de mar perfecto como no sé si ya te había dicho pero aquí planté pulpos por el tema de la tinta como va la verdad va a ser bastante necesaria decidí plantar pulpos sino de otra manera no conseguiríamos la tinta que nos va a hacer falta va a hacer falta tinta para recetas para regalos y para envío por ejemplo a elliot le gusta la tinta de calamar así que es una persona ideal a la cual enviarle un poco de tinta ahora que tenemos también todos los establos llenos pues siempre mientras más mejor huevos y esto y esto mira nada más han salido los diamantes justo a tiempo no no quería abrir eso tomamos todo esto de rápido rápido y ahora como te habrás dado cuenta traigo ahí pequeñas cosas en nuestro inventario entre ellas la miel que ya salió vamos a venderla y todo esto son cosas que nos hacen falta enviar hojas de té entre ellas piedra también el fruto de taro lo guardamos un lingote de cuarzo fundido cobre oro iridio hierro ala de murciélago madera coco este zanahoria y todo esto también lo aprovechamos el fruto este de taro raro aprovechamos y también guardamos por ahí piñas hacen falta piñas el jengibre ya lo hice también las setas las tenemos pendientes déjame ver otra taza de café hoy vamos a ir a recolectar madera lo que es al bosque tizón setas 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 me voy a traer una de cada una pues bueno mira por aquí ya salieron un par las tomamos a ver chantarela normal colmenilla la morada y la roja creo que con esto está más que de sobra no sé si ya habré enviado lo que son los recolectables de primavera pero en caso de que no como nos hacen falta recolectables igual y podría aprovechar llame esto el azaprán que otra cosita tenemos por acá pues vamos a aprovechar a mandar un puerro esto esto la ciruela safrán ya llevo guisante esto y esto creo que es todo verdad si algún otro que no haya enviado por aquí voy a intentar mandar una uva una mora y gochumbo dirás todo eso ya lo enviaste puede ser que sí pero también puede ser que no un par de todo esto es que quiero mandar uno de cada por si acaso en esta zona creo que ya no hace falta nada más carne de insecto baba pues igual mandamos esto y después ya vemos que nos hace falta porque de ahí en más creo que ya lo único que nos hace falta son frutos y vegetales con cuidado de no enviar la pata de conejo de calidad iridio que acabamos de obtener y tampoco de deshacernos de toda nuestra comida con mucho cuidado perfecto hasta ahí mi caballo por favor que ahora lo que toca es simple y sencillo o no espera 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 primero vamos a mercajoja para comprar los autocaricias que igual y me compro cinco sabes para que sean 250 mil o si de una vez aprovecho y compro seis y nos deshacemos de varias cosillas nos hace falta todavía el tema de los conejos son otros 96 mil por lo que debo de cuidar y tener en reserva por lo menos 100 mil entonces unos cinco sino para que nos sobren 150 mil dos tres cuatro cinco sí me sobran 169 100 van a ser de conejos y los otros 69 que sean para comprar nuevos cultivos y que sean para comprar todos los conejos que va a ocupar el tercer nivel del corral que estamos construyendo robin lo va a terminar hoy o sea para mañana ya va a estar listo no tenemos la piedra me va a cobrar como 450 de piedra con lo que hoy recolectamos madera y mañana muy posiblemente lo ideal sea recolectar la piedra ya que vendimos eso vamos a recibir un poco de ganancias extra donde meteré los cinco autocaricias sabes yo pienso que aquí estarían bien o sea en los que ya tenemos por ejemplo aquí donde no estorben mucho mira por ahí o igual y se lo podemos poner aquí si ahí para que luzca un poquito más imagínate que se quedara bugueado acá me espanté como todos estos establos llevamos mucho tiempo acariciándolos prácticamente no van a tardar mucho en maxearse todas las ovejas en subir completamente de amistad a comparación si estos autocaricias los dejara en los establos donde tenemos ovejas nuevas yo estoy hable y hable y estas ovejas haciendo mucho ruido metemos acá otro justo aquí a un lado y dónde pondremos el último aquí en el primer establo que llegamos a construir pienso que sí o igual en el de conejos nada por ahí está bien dice dirás ah gastaste muchísimo dinero la verdad es que si gasté mucho dinero pero recuerda que con esto vamos a ahorrar también mucho tiempo imagínate estar cada mañana viniendo y acariciando toda que si nos hacen falta otros tres autocaricias y con este dinero que tengo de hecho justamente me da para esos tres pero de todos modos no vamos a esperar mucho tiempo solamente vamos a aguantar unos 10 días quizá recuerda que tenemos toda la fruta esta dulce las semillas raras me refiero creciendo en la isla jengibre una vez que nos den el siguiente lote ponle tú que sean otros 600 mil y con esos mismos 600 mil vamos a poder comprar los otros autocaricias que nos hacen falta que van a ser cuatro contando ya el corral de los conejos y de ahí en más pues lo único que quedaría sería ahorrar para los obeliscos que el primero que quiero construir es el de la isla para no estar batallando tanto con ir y venir con will y que me quede atrapado por allá el de la isla es el que me gustaría primero es un millón de oro 10 dientes de dragón 10 lingotes de iridio creo que todo lo tengo a excepción del dinero con lo que hay que estar ahorrando y ahorita pues si me disculpas me voy a llevar toda la madera que haya crecido o al menos tratar de llevármela toda porque no sé si me dé el tiempo para eso sabes creo que hemos limpiado con éxito todo el bosquetizón empezamos por este lado y le di toda la vuelta me hubiera gustado traerme algún regalo para rasmodios ya que andábamos por aquí cerca pero no se me ocurrió en fin de todos modos no es que no podamos regalarle nada a futuro estás viendo toda la madera que conseguí después de haber limpiado el bosque fueron 700 de madera se podría decir podemos usar esta madera de dos formas la primera es completar los telares que tenemos acá o sea terminar de llenar todo esto que por cierto cuántos telares nos hacen falta ahorita lo checo son líneas de 8 por tanto aquí nos hace falta uno no aquí nos hace falta uno dos supongamos 8 16 24 25 ya veo 25 telares es lo que nos hace falta si de ahí tal vez uno o dos haya diferencia pero unos 25 telares seguro cuánto me costaba cada uno como cerca de 40 de madera no creo recordar hay que checarlo mira ya salió la cerveza pálida aprovechemos y hemos la de inmediato cerveza pálida perfecto ahí está mañana es el cumpleaños de leo eh lo he tenido en la cabeza todo el rato y como es una pata de conejo de calidad iridio vamos a subir cuatro corazones con él 60 de madera tenemos en total 1017 salen para 16 y cuál es mi limitación yo pienso que la madera aunque deberían de salir más no si 16 nos quedaríamos totalmente sin madera y vamos a ocupar cerca de 500 y algo para lo que es el tercer nivel del establo mejor no la guardamos para el tercer nivel este del corral perdón si corral todavía nos queda un poco de madera en la cantera no hemos ido por ella con lo que mañana que le pidamos a robin que nos construya el tercer nivel vamos a recolectar esa madera que queda en la cantera y otros 16 mil y 1400 de qué será eso aquí estás viendo los precios estos 1400 de que fueron o de todos los recolectables miran para hacer poquitas cosas las que enviamos o sea individualmente se juntó una buena cantidad de dinero por acá otros mil no los lingotes y por ahí 97 de todas estas cosas 18 mil en total bueno 19 mil y a ver déjame ver qué tanto cambiaron estas zonas bueno estas sí 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 la mayoría estos son recolectó bueno cultivos este es el ñame la calabaza la alcachofa berenjena el arroz el maíz la lombarda esto también es un cultivo el arándano esto lo tengo a que esto no es el hecho a ver creo que sí es el hecho piña esto qué será no le encuentro forma la madera noble ya la envié porque me parece que no la enviado así es que esto no es madera noble ves esta es la madera noble entonces qué es esto no por ahora no se me ocurre qué pueda hacer acá nos falta únicamente el material radioactivo que todavía no tenemos esa misión pero ella se acortó en gran medida todo lo que teníamos que enviar a ya sé qué es esto es el filete de insectos y y es verdad nos había pedido el estanque dos erizos de mar cosa que no enviado no quería hacer esto hoy es cumpleaños de leo hoy también está lloviendo hoy no sería mala idea de practicar la pesca es verano verdad podríamos arriesgarnos a atrapar al pez legendario de verano pero la verdad es que no creo que lo pueda atrapar vamos a vender esto de todos modos no importa primero es lo primero ponernos a toquetear a los animales bien creo que ya está todo listo sólo falta que vendamos un poco más de cosas como son estos tres tipos de menas junto con con nada sí con nada antes de irnos para la isla jengibre y darle su regalo de cumpleaños a leo me gustaría también tomar lo que es el tirachinas maestro bueno el tirachinas grande y no sé si tengo munición munición de tirachinas explosiva nos hace falta carbón y lingote de hierro lingote de hierro sí que tenemos carbón nos hace falta unos seis quizá ocho con estos ocho me va rápido ah mira pude hacer 20 pues bueno no me quejo con estos ya simplemente nos llevamos el tirachinas vamos a tener que dar regalos el día de hoy hoy es viernes también aprovechemos eso y el tirachinas debería de estar por acá por acá sí tirachinas maestro mira si se llama así no sé si pan vaya estar acá disponible no contaba con eso así que está pues mira ya que la tenemos a ella primero qué te parece si primero le vamos a dar su regalo a sandy y ya después de ella regresamos y le damos su regalo a todos los demás claro en segundo lugar hay que ir a la isla porque es en el otro sitio donde más nos vamos a tardar sandy sandy recordarás aquel oro que ya no nos quiso decir dónde estaban los otros nueces doradas que nos hacían falta verdad a sandy traje esto guisante dulce hablamos con ella y es suficiente por ahora nada más que le pueda comprar pues habla un poco de miel y no hay nada nos regresamos de inmediato rasmudius es alguien más que le tenemos que dar por aquí el regalo que me estoy acordando maru también aquí también tenemos pendiente de venir y cosechar o en mejor dicho pescar a la carpa escorpión y al lenguado que ambos son peces de desierto los únicos dos que se pueden atrapar en ese estanque creo que a los peces de verano ya los tenemos todos a excepción del pulpo es verdad el pulpo 26 27 y 28 pero el pulpo también es de invierno creo recordar no sólo es de una sola estación en la parada que estamos dudando simplemente bajemos por aquí a únicamente es de verano o pues eso va a ser un problema porque el día sábado también tenía pensado destinarlo a dar regalos ay sebastián no me hagas esto ladimir me sorprende encontrarte aquí bajo la lluvia mira esas nubes oscuras que acechan en el horizonte espero que vengan hacia aquí ya están aquí por eso está lloviendo no sé si lo habías notado sebastián me gusta este tiempo porque hace que todos desaparezcan sabes las multitudes me producen ansiedad aunque tú no me haces sentir así disculpa nos estamos empapando no me vengas con una escena similar a la de adnod por favor donde él le empieza a limpiar los pies al aire y después le empieza a agarrar la cara a él secándolo y todo no me vengas con una escena así por favor ven cabemos los dos no hagas eso ladimir y de pilón lo hacen cámara lenta si lo vas a hacer mínimo métete de golpe amigo no ves que es más sospechoso que se haga de esa manera nos fuimos a nuestro caballo de nuevo pero Elliot quizá esté en su cabaña podríamos aprovechar de una vez y darle algo bueno sirve de que nos encontramos a los que escaparon espera Willy 19 puntos hablamos con él y estamos al máximo genial ahora ya estamos al máximo de amistad con este joven Willy y de casualidad se habrá escapado alguien hacia acá no parece está lloviendo dudo que Leo ande suelto por toda la isla con lo que deberíamos ir a visitar primero su casita nos tomamos un poco de velocidad dije un poco de velocidad y si está en su casita de aquí nos vamos al volcán para intentar tirar no suéltame para intentar tirar la nuez que creo que está allá en el volcán pata de conejo de calidad iridio ah es verdad tengo que ir a ver a Robin un regalo de cumpleaños me encanta hablamos con el tipo lo que nos tenga que decir da igual y cuatro corazones 78 puntos ¿ves? lo bonito de dar un regalo de calidad iridio es que subes tremendamente de amistad con la persona no sé si ya habré hecho esto del volcán me tienen duda bien también podría ser que nos haga falta por medio de una nota y también esto me recuerda genial si era esa la que nos hacía falta esto me recuerda a que me mencionaron que el barco pirata que está en el lado oeste de la isla tiene dentro una nuez dorada y si ya la recogimos desde hace tiempo recuerden que hicimos un pequeño recorrido donde estaban las nueces más fáciles de tomar y nos llevamos esa de por medio dirás ¿por qué no tomaste el elevador si venías para acá? esa es una muy buena pregunta la verdad y simplemente se me pasó veamos acá donde está el loro gigante quiero que me dé una pista escondida en las hojas del diario quiere decir que únicamente te da un solo tip por día este loro infeliz ¿te acuerdas que esa duda nos había surgido en el capítulo anterior? que el loro no nos quería decir nada el mismo día que le preguntamos pero ahora ya nos dice que escondiden las páginas del diario creo que ya retomamos todo ¿no? bueno creo que si me hacen falta unas cuantas piezas del diario chequémoslo no lo dejemos así a la vagancia por acá efectivamente me hacen falta tres notas de diario entre las cuales debe haber algunas nueces escondidas y también están las que nos hace falta de entregarnos el señor este profesor caracol estará Helio de aquí aunque ya me dirás si lo que toca es un evento ah pues no no tocó un evento traigo algo para ti que te pueda gustar chequémoslo no, anguila picante entonces tengo una anguila para mí maravilloso hablamos con él un poquito fue todo nuestra siguiente parada ¿quién si no va a ser Maru? Maru eso es wow Vladimir ahorita que me estoy acordando no compré espagueti para Robin y también no tenemos suficiente piedra para Robin pues ¿sabes qué? te doy esto y está a 250 puntos prácticamente aún queda muchísimo tenemos únicamente una hora ah 200 de piedra perfecto entonces el establo es más caro en cuestión a la piedra pensé que no me iba a alcanzar y mira yo ya me imaginaba comprándola toda genial todo salió justo como lo esperábamos señor enano un regalo para usted hablamos cuidadosamente de no comprar nada como siempre y ahora 112 puntos más otro corazón extra de 250 evento de George si pudiera levantarme de esta silla infernal gracias muchacho sucedió hace 30 años el accidente de la mina de carbono mientras trabajaba en las minas de carbón estábamos a punto de terminar nuestro turno pero había una última beta que teníamos que romper me acerqué para colocar un cartucho de dinamita pero me tropecé con una grieta y se me cayó el cartucho la dinamita explotó con el impacto lo siguiente que recuerdo es estar tumbado en el hospital me dijeron que jamás volvería a caminar esa es mi historia seguro que te pensabas que simplemente estoy demasiado mayor para caminar pues que sepas que sería más rápido que un polluelo de no ser por el accidente a sido muy amable jovencito te lo agradezco cuando eres mayor empiezas a olvidarte que le importas a la gente vaya, eso fue rápido un puerro de calidad dorada para el joven George aún está en punto rojo quiere decir que hace falta todavía avanzar con el tipo ¿cuándo es tu cumpleaños? otoño 24 igual entonces no está tan lejos la meta a ver, siguiente el buen Crobus ¿eso fue todo? una estrella, no estaría mal comprarla ahorita ¿tenemos 20 mil de sobra? no, no, no ¿sabes qué? nos hace falta comprar todavía 3 autocaricias con lo que prefiero hacer eso Pierre, señor muy amable de tu parte ahora que lo tomo en cuenta ¿no se supone que teníamos un evento con Abigail aquí? yo lo recuerdo ¿o ya pasó? era el tema de la ouija ¿te acuerdas? ah, es que todavía falta algo de tiempo ¿ves? 8 de la noche aún no es del todo necesario que vengamos para acá el problema es que dudo que alcance a llegar son las 7 me podría esperar una hora y después partir hacia donde está Rasmudius yo creo que es lo que voy a hacer a ver 7.50 ¿cómo? pero si ya es hora puede ser que igual el evento haya caducado o bien puede ser que ya lo hayamos hecho y no me acuerda de esto esto rebosa de poderosas energías arcanas bla 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 ya sabemos tus poquísimos diálogos que tienes Rasmudius a ver, pues listo me acabo de crear dos corchos trampa que esto hace que los peces escapen más despacio cuando no recoges el sedal dos de estos nos vendrán bien para capturar al pulpo lo malo es que no tenemos la caña de iridio que es la que nos permite agregar un corcho y un cebo eso es el pequeño problema además ¿cuántos de estos me podría permitir? yo digo que una buena cantidad y si nos hacemos unos 60 tal vez si, unos 60 están bien además ¿dónde está el filetito? este filetito uno de estos es lo que nos hacía falta enviar pero aún así no le encuentro forma a esta barra a esta figura como cilíndrica y si te fijas no hay nada que se le parezca podría ser una barrita oye, igual es la barrita yo creo que sí igual es la barrita vamos a fabricarla y la enviamos porque recuerdo que al principio de la serie era muy tacaño con estas barritas y todas me las comía igual puede ser esto ya lo checaremos como son las 10 de la noche démonos prisa Willy abre bueno, Willy abre en realidad a las 8 de la mañana pero él llega a su negocio a las 9 creo con lo que a las 9 podríamos comprar esta caña la de iridio y empezar a intentar pescar al pulpo pero sería un total desperdicio afortunadamente sale de 6 a 1 de la tarde nos queda el resto de la tarde para dar todos los regalos que nos hacen falta y qué pasó con esto si era no, no era la barrita entonces qué demonios es esto voy a tener que checarlo en la wiki y tampoco funcionó el filete de carne así que estos dos objetos no eran no les encuentro forma ahorita tinta de calamar esto igual es lana o igual es una gema que tampoco tendría mucho sentido maíz, arroz en fin, ya lo checaré en la wiki para estar del todo seguro de qué es lo que me hace falta hoy no vamos a acariciar animales igualmente tenemos todo cubierto o al menos casi todo cubierto vamos a intentar dar regalos pero no sin antes muchas pilas vámonos ya el trigo puede esperar a mañana lo que sí no puede esperar a mañana pueblo, 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 pueblo es el que intentemos pescar el pulpo pueblo como sabe sale a partir de las 6 de la mañana son las 6 y media el tiempo se va volando Willy llega a las 9 yo comprarle la caña a ese momento yo comprarle la caña que me creo de la edad de piedra mira aquí está Willy no me digas que hoy no trabajas es sábado pues mira tantito peor dudo que pueda atrapar al ¿puedo? no, no puedo dudo que pueda atrapar al pulpo sin la caña de iridio ¿cómo que a Garby no lo tenía al máximo? no me lo esperaba eh pensé que todos ya los tenía al máximo pero si no hubieran pasado por aquí la verdad es que no me habría percatado se supone que a Harvey ya lo tenía al máximo ¿qué significa esto? ¿lo ves? es que es porque debo de entregarle el ramo oye pero aún así es raro mira lo ves no debería haber un contador como tal de amistad a menos de que yo le desbloqueara a estos dos es un poco raro y una platija pues no me siento muy contento que digamos no conseguimos atrapar al pulpo pepino de mar es de otoño y de invierno menos mal ya estaba suponiendo que a lo mejor era de verano no conseguimos lo que estábamos buscando estuve aquí desde las seis y algo de la mañana lo viste más sin embargo no obtuvimos el pulpo igualmente Willy nunca regresó a su casa con lo que hoy supongo fue su día de descanso igualmente nuestra única esperanza ahora de atraparlo sería el día de mañana ¿cuánto avancé en pesca? 1046 bueno conseguí 400 puntos de pesca y nada más porque sí aprovechemos y démosle su regalo a Crobus del día de hoy un huevo sombrío hablamos con él tu turno George muchísimas gracias volvemos a hablar con él y al parecer es todo qué inesperado encontrar a Maru por aquí afuera ¿no? le damos su pila hablamos con ella estamos en puntito rojo todavía casi un corazón 76 puntos las pilas nunca hacen daño a nadie Leo ya nos dio una de las recetas que nos tiene que dar ahora solo falta otra más y visitar a Rasmudius para darle su esencia sombría rebosa de poderosas energías arcanas volvemos a hablar con él ya no quiere 47 puntos y 3 corazones tu cumpleaños invierno 17 eso significa que lo vamos a poder maxear sin ningún problema 500 mil un millón y un millón todos estos materiales ya los tengo a excepción del dinero y por este lado mucho iridio demasiado no he recolectado tantos cocos de hecho ya ni he recolectado cocos mejor razón aún para ponernos a hacerlo en cuanto podamos ahí está todo el trigo que tuvimos que recolectar 189 de heno por 460 semillas de trigo que recolectamos se podría decir que aproximadamente un 35% más o menos es lo que te devuelve de heno un 35% por cada mil de trigo que plantes te va a dar 350 de heno aproximadamente claro no son cifras exactas igualmente es algo esto me hubiera salido que en unos 10 mil de oro 8 mil de oro por ahí 1600 de 1680 estamos bastante llenos para todo lo que acabamos de hacer y todo este trigo que lo podría hacer hacerlo harina y venderlo creo que sería un desperdicio porque harina tenemos suficiente vamos a venderlo hay que venderlo 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 no creo que le podamos sacar espera 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 el trigo el pan se hace con harina si bueno si necesitamos más plantamos más tarda 3 días en crecer más aparte si le ponemos el acelerador deluxe todavía va a tardar muchísimo menos que es esto que me acabo de llevar suelo de piedra ahorita que me estoy cayendo esta zona quedó destruida gracias a estas muy bien ya son las 8 de la noche y es tiempo de regresar la verdad conseguimos muchísimo más de lo que yo esperaba iremos al evento de las medusas lunares pues acabamos temprano conseguimos 630 de piedra te digo es mucho más de lo que yo esperaba me la pasé en los primeros niveles y es por medio de que conseguí tanta piedra bien me pude haber metido a los niveles 80 donde las rocas ya no son tan duras igualmente no creo haber conseguido tanta piedra como aquí debido a los meros enemigos que aparecen en los 80 y aproveché para matar un par de babas recuerda que también tenemos pendiente el completar los objetivos de lo que son del gremio de matar las mil babas que no lo hemos conseguido de matar a las sombras que tampoco lo hemos conseguido pero por lo menos ahora ya avanzamos bastante en lo que son los envíos ya tenemos claro o al menos más o menos claro lo que nos falta enviar que en su mayoría son cultivos esto igual puede ser un trozo de lana igual no y ahora solo queda no sé esperar una hora y algo una hora y media una hora diez una hora ya en este caso perfecto no debió haber empezado el evento ah sí tengo que hablar con lewis ¿verdad? allá está penny no le pudimos dar sus regalos a penny hoy pues es verdad pudimos haber dado regalos bueno es domingo se reseteó todo hablemos con ella qué fácil es la vida de las medusas ni tanto ya directo hablar con lewis porque ya ha durado un poquito este capítulo buenas tardes vladimir cuando botemos el barco vela se acercarán al muelle a saludarnos dale lewis ¿qué estás esperando? me hubiera quitado ese gorro de rana no sé me podré mover ah no no puedo no se supone que venía una medusa de un color distinto vaya vaya al parecer dura lo suyo el evento si supieras ay no por fin acabado el brillo del verano se ha desvanecido y las medusas lunares se dirigen a lo desconocido y bueno es momento de irnos a dormir gente para por por supuesto despedir este capítulo dormir y aquí es donde finalizaríamos el capítulo de hoy número 52 sin más que decir y sin alargar demasiado ya esto nos vemos para la próxima hasta luego chau chau ¡Suscríbete al canal!